Muchísimas gracias. Bueno, pues nos quedamos con algo del segmento de poesía ya para cerrar este programa. No sin antes agradecerles que hayan estado aquí con nosotros. A la hora que me indiquen por allá. Estate ahí. Después de tus conflictos se mecen mis abrojos, poemas y tus miedos. Así tan consumida, desgastada, nutrida y viva, perene cual espuma, punzante cual deseo, cortante y afilado, te lastima mi beso. Floral teñido, sí, floral teñido de lágrimas, carrito de supermercado renco, canasta que se le escurren los besos guardados, tu hastío, tus ganas de reír, un pezón atado a mi boca, una gota que corre y lusa por tu espalda. Mutis arcaica, velero en tu río, viajero que regresa, un cabrío te acecha, una mano poseída por tu vientre, un sonoro jadeo cuando se moja la mirada y se derrama un quizás. Noche, luna, viento, esdrújula, verso, noticia, silueta, mi sexo, el tuyo. El frío, mirada, un encuentro, dos tacones, tus nalgas, una razón para el pudor. Lluvia de nieve, un día que fue como noche, estos ojos cansados. Tu piel inalcanzable, una mano en mi bragueta, un jarro de leche caliente, el sol. Y tú ahí, viniendo, no dices te quiero como en un sueño, solo callada, otra vez virgen, otra vez nada. Tan fría, tan ausente, vienes y no estás. Yo te vuelvo a llamar, no escuchas. Mientras te derrites, déjate en mi corazón guardar. Amigos y amigas, esto fue Al Ritmo del Arte. Se despide de ustedes, Juanjo López. Carmina Cortés, sabemos que tiene muchas opciones. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y su amigo Salvador Villanueva. Hasta la próxima. Todos juntos decimos que esto es Al Ritmo del Arte. Un abrazo fuerte, bendiciones. Sonrían, es gratis. Sonrían, es gratis.